Y nos vamos a brincar de Zoraida a una ex vocalista muy divina, bueno, ya no tanto, que es de la oreja de Van Gogh, que es Amaya Montero, porque nunca se imaginó que su regreso al escenario musical sería tan amargo y doloroso, porque ella lo platicaba de primera mano. La española Amaya Montero está de regreso en los escenarios después de cuatro años de ausencia. Sin embargo, es la cantante quien confiesa de primera mano cómo el estreno de su nuevo disco, Nacidos para Creer, no ha sido tan placentero como ella lo quisiera, pues ha vivido en carne propia una campaña en su contra por parte de los medios españoles, quienes el día de su debut televisivo criticaron su aparente cambio de rostro y días más tarde aseveraban había caído en las garras del alcohol, lo que provocó bullying desmedido por parte de programas de espectáculos, periódicos y redes sociales. Lo que no tolero y lo que no soporto es la mentira y que los medios supuestamente serios se hagan eco de noticias. Dos importantes. Una, que me había transformado el rostro. O sea, yo, imagínate, yo feliz después. Es decir, todo el trabajo que ha sido este disco, toda la ilusión, mi primera actuación en televisión, en los premios. Y la única noticia que sale fue la transformación facial de Amaya Montera. Es obvio que no me he transformado la cara. Tengo 40 años y todo el mundo me conoce desde los 20. Y luego en un incierto que hubo, que los problemas fueron absolutamente técnicos, y bueno, han dicho de todo y a cuánto vendes tú la verdad. Me han sentido... para mí ha sido bullying. Tú me juzgas y me dices y tal. ¿Tú quién eres? Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. No pretendo gustar a todo el mundo. No soy perfecta ni quiero ser lo demás. Amaya se sintió identificada con la gente que en sus trabajos o escuelas han sufrido bullying. Y revela si estaría dispuesta a acercarse a alguna fundación para apoyar la radicación de este mal mundial. Me encantaría, porque lo he sufrido en mi mundo... O sea, en este momento estamos hablando. Y a mí... Eso es una crueldad muy grande, ¿no? Mira, te digo una cosa. Esta mujer tiene más de 20 años de carrera. Más de... Lleva unos 8 millones de discos vendidos. Y sí, este regreso musical, pues ella esperaba mucho más. Tuvo problemas técnicos. Fueron problemas técnicos los que tuvo en su concierto. Pero tiene toda la razón. Le ha ido muy fuerte con los medios de comunicación, más los españoles. Pero ella dice, no pretendo gustarle a todo mundo, pero sí merezco respeto. Pues, ¿cómo no? Sí, estoy de acuerdo en que merece respeto. Solamente que, de verdad, en este video, si ustedes lo buscan en... Ah, bueno, pues aquí está. De verdad, no, yo no creo que hayan sido problemas técnicos. Los invito en casa a que ustedes lo vean. Tú sí, fíjate que a mí se me hizo que sí traía algo raro. No se me hizo normal, ni las cosas que estaba diciendo, ni cómo se escuchaba. Y no... ¿Ves? ¿Sabes qué pasaría? Que en un momento ella estaba, junto con estos problemas técnicos, y estaba tratando de salvar de alguna manera, pues, el número. Al final de cuentas, esas fueron las explicaciones también que ella dio a una publicación. Así que, como condenarla o crucificarla tanto, híjole, sí está muy complicado. Amayita, tú eres una mujer muy talentosa. Estas cosas te traen publicidad, mujer. No hay publicidad, Mada, es tu regreso, están hablando de ti. Eso es lo importante, hombre. Lo de la cara, mira, pues sí, sí te la has cambiado, vamos a ser bien metas. Sí te la has cambiado, pero está bien. Es que sí se ve muy hinchadita, ¿no? Y qué bueno que ella dice que no quiere gustarle al mundo, porque, bueno, a mucha gente, a nadie le gustamos a todo el mundo. Pero es publicidad, así que tú muy bien. Me parece bien que estén hablando de... El talento lo tiene. Eso, y muy buena cosa. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.